Y la rectora de la UNACHI y Telvina de Bolagas estuvo hoy en la Comisión de Presupuestos sustentando traslado de partida y tras ser cuestionada por el diputado Jonathan Vega, la funcionaria aceptó ante la Comisión de Presupuestos tener a una sobrina nombrada dentro de la institución. Dentro de la institución usted tiene a un familiar o vínculo con una persona que sea familiar suyo dentro de la institución contratada, dentro de las personas extranjeras, ¿sí o no? Sí. Dígame. Para responder sí. Ok. Dentro de las dos personas que son extranjeras, ¿qué persona es la que guarda un vínculo con usted de lo cual usted nos acaba de manifestar que sí, que en efecto hay un vínculo? ¿Qué persona es? Sí, sí, es una cercana, un familiar cercano. ¿Qué es familiar cercano? Defínamelo, por favor. Sobrina. Sobrina, primo, hermano. Debe ser una sobrina. ¿Una sobrina? ¿Cómo se llama? ¿Y es extranjera su sobrina? ¿Cómo? ¿Su sobrina es extranjera? Es extranjera, sí. ¿Cómo se llama? Bueno, mira... ¿Rectora? Ajá, sí, dije. Mire. El diputado Osman lo mencionó. Lo tocó el diputado Augusto Palacio. Vuelvo y se lo menciono. Bueno, dentro de las personas extranjeras, de las dos extranjeras que están contratadas en la UNACHI, una es familiar suyo. ¿Me puede decir el nombre de esa persona que está contratada en la UNACHI que es familiar suyo o que tiene un vínculo de familiaridad con usted? Sí. Es Miriam Colato, se llama. ¿Qué nacionalidad es Miriam? De El Salvador, pero tiene más de 30 años de estar trabajando, solo le falta la nacionalidad. ¿Y es pariente suyo, si es de El Salvador? ¿Tiene familia en El Salvador? No. ¿Tiene una sobrina? Bueno, es que no sé... Hay que ser responsable a veces con lo que dice. Sí. Porque allá afuera la están escuchando. Sí, a mí me están escuchando. Y su propia posición ahorita, esa universidad que usted dice que tiene tanto prestigio, su respuesta la desprestigian. Y es así. Esa universidad que representa a nosotros los chiricanos, yo soy diputado del circuito 4-5, Boquete, Dolegui, Hualaca. Esa universidad que tanto queremos que sea brillante, que tenga prestigio, se desprestigia con una mala administración. Y créame que lo que le comento aquí es la voz de cientos de chiricanos. A venir aquí a la Comisión de Presupuestos no es venir a inventar, tiene que justificar con acciones, con documentos.